Nosotros queremos decir que esta mañana hemos presentado ante la Inspección General de Seguridad una denuncia por el proceder policial en el barrio Los Filtros el día 9 de julio próximo pasado y al mismo tiempo hemos presentado un pedido de audiencia a las autoridades de la Comisaría 38 a pedido de los vecinos que me acompañan y otros más que hoy no están presentes para intentar establecer un diálogo por cuestiones que nos interesan a todos como sociedad y tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la profesionalidad que tienen que tener los agentes de policía El pedido de nuestra denuncia es que se tenga presentada la queja y denuncia por las acciones y omisiones del personal de la Comisaría 38 que se dispongan las medidas administrativas que aseguran el cese del hostigamiento policial contra los vecinos en general y los jóvenes en particular del barrio Los Filtros que se disponga la instrucción de un sumario y eventualmente se sancione administrativamente al personal policial que resultare responsable del incumplimiento de sus deberes Estamos acá por temas que ya han pasado con anterioridad falta de respeto, provocarnos de una u otra manera no solo a nosotros sino a nuestros hijos o a otro de los jóvenes cercanos al barrio y tomamos esta iniciativa por ese motivo Consideramos que todos nos merecemos respeto y así como ellos no deben de pensar que todas las personas del barrio somos iguales yo no quisiera pensar que todos los policías son iguales por consiguiente queremos puntualizar que fueron algunos y la falta de respeto de que te están apuntando y te dicen una palabra como que empieza con P o cosas así por el estilo que me ha pasado a mí personalmente después a mis hijos que los agarran y de querer porque sí agredirlo porque viven en el barrio Los Filtros ese es el tema Queremos tener una buena convivencia tenemos policías que viven muy cerca o en el mismo barrio las esposas de ellos van a comprar los mismos negocios que compramos nosotros los hijos van a las mismas escuelas que nuestros hijos por consiguiente creo que debemos llevarnos un poquito mejor A mí con la policía no me pasa nada no sé qué le pasa a la policía con nosotros yo no tengo nada en contra de la policía incluso en ocasiones que he tenido a mi hijo grave porque tengo un nene discapacitado ellos han acudido a ayudarme pero también estoy cansada de que se verdugue a mis hijos porque es la palabra justa más que verdugo buscan la reacción en niños, adultos, jóvenes y mayores también porque hasta a mí me provocan cuando voy a llevar a mi hija a la escuela a las 8 y media de la mañana y todos sabemos que no somos todos ríos limpios ni la policía, ni los políticos todos tenemos una basurita que limpiar y que cargamos ahí todos somos igual Nadie es perfecto Toda esta situación inicia mucho antes ya con una serie de hostigamientos sistemáticos que se da sobre los barrios populares nosotros somos del barrio Los Filtros pero es una situación que se repite en los barrios del Soñado, en la costa, en la isla en el Molino, en Constitución desde por portación de rostro las detenciones arbitrarias la averiguación de antecedentes las requisas ilegales a menores, a mujeres las requisas y goles ne giran los maestros populares, a mujeres claustwiąnt services, a mujeres